Llegó octubre y con su viento otoñal vendrán las festividades de Halloween y Día de Muertos. Para muchos, incluyéndome, es la mejor época del año. Pero hay quienes piensan diferente, hay personas a las que no les gusta la época ni las fiestas. E incluso hay quienes creen que es una festividad maligna y directamente relacionada con el mismo Satanás. Pero, ¿esto será cierto? ¿Acaso en Halloween le estamos celebrando al mismo enemigo de Dios y al hacerlo, condenamos nuestras almas al castigo eterno? ¿O no se trata más que de una inocente festividad que da alegría a millones de niños? Pues presta mucha atención porque hoy analizaremos aquellos argumentos que usan ciertas religiones para satanizar el Halloween y el Día de Muertos. Así que ponte cómodo, prepárate una bebida caliente y disfruta de este video bajo la luz de la luna. Año con año, algunos mexicanos celebran la tradición de Noche de Brujas o Halloween. Se dice que esta proviene de una festividad de más de 3.000 años. Para otros es simplemente un tipo de estrategia para la mercadotecnia. Y también hay quienes la señalan como una festividad pagana o del diablo. Actualmente el Halloween es visto como una fiesta de disfraces que se celebra cada 31 de octubre, principalmente en Estados Unidos. Aunque se dice que el nombre proviene del Reino Unido. Diversos países han ido adoptando esta cultura en donde tanto niños como adultos se disfrazan y caracterizan de diversos tipos de monstruos, fantasmas o alguno que otro personaje artístico o del mundo pop. Otras personas optan por no celebrarlo, ya que se dice que dicha celebración podría proceder de un acto satánico. Donde brujos se reúnen aquella misma noche con su aquelarre para realizar diversas actividades como el sacrificio de niños, animales y diversos encantos para adorar al diablo. ¿Pero realmente el Halloween es algo del diablo? Se dice que el nombre real de Halloween proviene del Reino Unido y no de los Estados Unidos. El cual viene del nombre All Hallows Eve, celebración católica que fue constituida como Día de Todos los Santos. En donde se rinde honor a todas aquellas personas santas que han muerto y no han sido reconocidas como tal, pero ya gozan de la presencia de Dios. Algunas teorías señalan que esta celebración se ha ligado con diversos festejos que se han realizado en fechas similares y en diversas partes del mundo. Como el Samhain, que se celebra del 31 de octubre al 1 de noviembre y servía como una celebración del fin de la temporada de cosechas en la cultura celta en Europa. En dicha celebración pagana se ofrecía tributo al Rey de los Muertos, así como al final del verano. Investigaciones señalan que dichas celebraciones fueron mudándose de ciudad en ciudad, alterando así el origen, nombre y objetos de dichos festejos. Que para algunos es la celebración para una buena cosecha, para otros solo es diversión y entretenimiento. Mientras otros creen que esta celebración tiene algo oculto y oscuro proveniente del mismo diablo. En México, por ejemplo, tenemos una de las festividades más coloridas y hermosas de todo el mundo, el Día de Muertos. Las culturas mesoamericanas tenían tradiciones muy diferentes a lo que hoy conocemos como Día de los Muertos. Pues este último nació gracias al sincretismo que mezcló elementos de estas antiguas creencias y tradiciones con elementos de la iglesia y el cristianismo que llegaron junto con los españoles. La vida y la muerte son conceptos presentes en diversas culturas y pueblos desde el principio de la historia. No obstante, el culto a la muerte en Mesoamérica era distinto al de Occidente. En el mundo mexica, la vida y la muerte era dual y su filosofía está anclada a esa conducción durante la vida para explicarse la muerte como un complemento. De modo que, el acto de morir en el mundo indígena es pasar a otra forma de estar en el universo, aunque ya no se ocupe el mismo cuerpo. Pero cuando llegaron los españoles invasores hace 500 años, se presenta un choque de percepciones sobre el mundo, generando también una mezcla cultural, ya que tanto los pueblos indígenas como los europeos tenían su propia concepción de la muerte. A partir del contacto continuo, se fue generando un choque cultural, que como en otras esferas de la vida cotidiana, cambió el culto a la muerte. Se retoman elementos del mundo mesoamericano antiguo, mezclado con las creencias de los europeos, y de ahí surge una reinterpretación del antiguo culto a la muerte, lo que podríamos concebir como el actual día de muertos. El culto a la muerte estuvo prohibido al principio de la colonia, pues se tuvo como idolatría. Sin embargo, en Europa también se practicaban cultos a la muerte, encubiertos o negados por la iglesia, como lo es el culto a San Pascualito, una representación de la muerte, resultando de creencias populares de origen medieval, y que en América se sincretizó con el culto a la muerte. De manera que, cuando los primeros europeos ven que hay un culto a la muerte, se enganchan muchas cosas religiosas para el encubrimiento y apropiación cultural. Posteriormente no se permitiría ese culto, provocando que, en consecuencia, en ocasiones se hiciera de manera clandestina. Con el paso del tiempo, la iglesia católica permitiría lo que se conoce como idolatría paliada, lo cual implicó que se permitieran algunas creencias y elementos culturales del pensamiento indígena antiguo mezcladas con las europeas. Así fue como se crearon las fiestas actuales. Una de ellas es el Día de Muertos, donde se encuentran simbolismos como la flor de Sempo al Xochitl, o flor de Sempa Xochitl, que en el pensamiento indígena, esta flor significa un tiempo, cumplir con un ciclo, y a partir de ahí empezar otro. Hoy en día, esa herencia ancestral está presente en México. En cada región se recuperan elementos de estos otros elementos culturales, mezclados con lo católico. En las ofrendas se puede encontrar, por una parte, elementos de la tradición europea, como el pan de trigo, que se empieza a elaborar a partir de la colonia. Un espacio central en el pensamiento indígena, relacionada con la muerte, es el Mictlán, Xibalba para los mayas, y que se nombra de formas distintas, en diversas lenguas indígenas vivas, es decir, el inframundo. De modo que en algunas ofrendas del Día de Muertos, en algunas regiones del sureste, se ven las representaciones del inframundo, mezcladas con el pensamiento cristiano. Se colocan santos católicos y símbolos indígenas. Pero existen otras religiones que ven tanto al Halloween, como al Día de los Muertos, como algo malo. Una de estas religiones son los famosos cristianos. Cuando yo era niño, mi tía y mi padre, me llevaban a un estudio bíblico cristiano, en donde cada jueves por las tardes, nos reuníamos a leer la Biblia. La sección principal era para todos, sin restricción de edad. Luego, nos separaban a los niños de los adultos. En ese tiempo, yo tenía 7 u 8 años de edad, y sinceramente tengo algunos buenos recuerdos de aquel estudio bíblico. Recuerdo que en ocasiones, nos ponían a colorear imágenes bíblicas, como la de Moisés partiendo el mar, o incluso a veces veíamos películas. Pero hubo un jueves que recuerdo muy bien, el jueves previo al Halloween y Día de Muertos. Cuando nos mandaron a la sección para niños, la encargada de dar la clase bíblica, ocupó toda la tarde para explicarnos, que tanto Halloween como el Día de Muertos, eran algo muy malo, que no debíamos colocar una ofrenda en casa, porque si se hacía, se invitaba al mismo diablo a que entrara en nuestro hogar y nos arrastrara al mismo infierno. Los muertos no regresan. El único que regresó fue Jesús y venció a la muerte, y nos ordena que no festejemos a los muertos. Fueron las palabras exactas de la chica que nos daba aquella clase, pero no terminó ahí. Aún tenía mucho que decirnos. Niños, no deben disfrazarse ni salir a pedir dulces, porque Halloween es el cumpleaños del diablo, y si lo hacen, se irán al infierno. Aquellas palabras fueron muy fuertes para niños de tan corta edad. Niños que simplemente esperan esta fecha para disfrazarse y salir a pedir dulces. Una sana diversión que había sido apagada por las creencias religiosas de una mujer. Las caras de aquellos niños mostraban horror. Estaban realmente aterrados. Aquella mujer usó uno de los métodos de control social más antiguos. El miedo. Por otra parte, no lo voy a negar, yo también estaba algo sorprendido y un poco asustado, pues yo, año con año me disfrazaba, salía a pedir dulces, y me encantaba ver las diferentes ofrendas que se realizaban en casas y espacios públicos durante el Día de Muertos. Ese año no compré disfraz. Al parecer, la manipulación de aquella mujer había funcionado con todos los niños de aquel estudio bíblico. El miedo es muy poderoso y más cuando se emplea con niños muy pequeños. Pero aquella vez llegó un superhéroe sin capa y me dio el mejor consejo que podían darme a esa edad. Este hombre fue mi padrino Rodolfo. Me preguntó cuál sería mi disfraz de ese año y le contesté que no me iba a disfrazar, además de contarle todo lo que me dijeron en aquel templo cristiano sobre el infierno. Mi padrino, con el humor sarcástico que lo caracterizaba, comenzó a reírse y me dijo que entonces el infierno estaría lleno de niños comiendo dulces. Después, un poco más serio, me dijo, el infierno está lleno de gente mala y no de niños pequeños pidiendo dulces. No le hagas caso a aquella pendeja y sal a pedir tus dulces. Al tener la aprobación de alguien muy cercano a mí y que fue una figura paterna muy importante en mi vida, me armé de valor, me puse un disfraz de esqueleto que tenía desde el año pasado y salí a pedir dulces. La siguiente semana volví a ir al estudio bíblico cristiano y uno de mis primos me acusó con la chica que nos dio el sermón una semana antes. Le contó que me vio disfrazado y pidiendo dulces y aquella mujer me regañó muy cruelmente frente a todos. Me gritó y me dijo que tenía que hacer una oración diario para que Dios perdonara mi alma. Ese fue el último día que asistí a esa iglesia cristiana y también fue la última vez que alguien quiso imponerme su religión usando el miedo como forma de control social. El Halloween y el Día de Muertos no son fiestas del diablo y sus almas no se van a condenar si lo celebran. El Día de Muertos es una festividad hermosa, es patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad y como mexicanos debemos cuidarlo para que las futuras generaciones lo disfruten también. Por favor, señores y señoras religiosas, dejen a los niños disfrazarse, déjenlos pedir dulces y denles mucha alegría. Asustarlos con cosas como el infierno y obligarlos a leer la Biblia mientras otros niños comen dulces no es nada sano. Deja secuelas y traumas que ya como adultos serán muy difíciles de sanar. Créanme, es más maligno crear traumas a un niño pequeño que llevarlos a pedir dulces. A veces, los religiosos son el verdadero Satanás y el infierno no llega al futuro de aquel niño por aquella tarde que pidió dulces, sino por aquel regaño, aquel grito, aquella prohibición que tu religión le impuso. Cuida a tus niños, hazlos felices y no seas el Satanás que tanto criticas. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja activa la campana de notificaciones ya que de esta forma YouTube te avisará cada vez que se suba un video nuevo. disfruta del mes del terror bajo la luz de la luna. ¡Ah! 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 Gracias.